¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal, el canal del Tío Darp. En esta ocasión no solamente estoy yo, también estoy con la tía Maggie. Hola, ¿cómo están? Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este periférico, que es el volantito del Mario Kart para la Nintendo Switch. Y pues bueno, ya... bueno, pongo aquí una vez el precio porque, pues bueno, igual porque es importante que lo sepan. El día de hoy, esto cuesta $2,500 pesos y, traducido a dólares estadounidenses, cuesta $115 dólares. Y pues bueno, doy el precio porque seguramente van a querer comprarlo muchos ustedes. Es un artículo que en este momento viene siendo nuevo. Estamos en marzo de 2020. Y pues bueno, ya abrieron esto en la tienda. Yo les quiero comentar que yo no lo abrí de manera general. Incluso le dije al vendedor que no lo terminara de abrir porque quería abrir todo. O sea, prácticamente los vendedores hoy en día ya quieren hacer los unboxing de ellos. Pero pues bueno, lo hacen con la intención de brindarnos seguridad para que veamos que no nos sale un fabuloso dentro de estas cajas porque ya se ha visto que suelen haber muchos artículos que no es lo que realmente deberían tener. Y pues bueno, únicamente lo abrió. Me selló mi garantía, creo. O al menos nada más me enseñó que sí estaba el volante y lo que estaba por acá. No, ni me la selló. Y me enseñó que estaba en los periféricos y fue todo. Pero fuera de la plática, vamos a comenzar a ver qué es lo que nos contiene esta cajita del volante. Y pues bueno, en esta ocasión Maggie me acompaña porque ella es realmente la persona que le gusta Mario Kart y seguramente ella, al igual que muchos de ustedes, va a disfrutar de este tipo de volante. ¿Te emociona jugar con algo que no es el control clásico? Sí, mucho. De hecho, ya lo quiero ver. Pues bueno, vamos a abrirlo. Tenemos aquí el clásico cúter por si bien tenemos que cortar alguna de estas cosas, pero no cortarme las manos. Y miren, creo que lo que vamos a sacar en un principio no va a ser otra cosa que... ¡Ay, ay, ay! A ver, quítame tantito la caja y ponla en otro lugar para poder mostrar o cargarlo ahí un rato. Muy bien. Voy a sacar aquí el volante. Es lo primero que nos salió y qué bueno porque seguramente es lo que ustedes quieren ver. Igual que normalmente como cualquier otro unboxing, miren, una bolsa que voy a preservar para el futuro. Y este... Seguramente es lo que ustedes quieren ver. ¡Ay, ya se pegó! ¿Escuchaste? Inmediatamente hizo lo de las ventosas. Así que eso va a ser bastante bien. Descubrí que hay dos versiones. Esta que es la versión mini. Bueno, el periférico viene siendo... Su nombre viene siendo Mario Kart Racing Wheel Pro Mini. Y también está la versión como pro, la versión avanzada. Yo no sabía esto de haber sabido, hubiera comprado la versión como profesional. Pero pues bueno, esto va a ser un buen indicio. Si sale bastante bien y es interesante, pues vamos a hacer una inversión y vamos a comprar lo demás. Entonces, lo que podemos ver de un primer inicio, el conector que ocupa este volante es el USB, el cual obviamente se va a conectar directamente a los puertos USB de la Nintendo Switch. Y miren, los botones que se incluyen en este momento no son otros que la cruceta, los clásicos botones de... Pues ahora sí que de la Nintendo Switch no tiene gran ciencia. Y creo saber que esto sirve para poder lanzar los ítems. Este es, en lugar de claxon, con eso vamos a lanzar los ítems. Y esto es lo que seguramente todos ustedes tienen ganas de que haga como prueba. El volante gira... ¡Ay! Tiene bastante buena resistencia y eso a mí me interesa mucho porque es lo que verdaderamente te da el sentimiento de control. ¡Ay! Voy a romper la cámara. Lo que te da el sentimiento de manejar un volante de verdad, como un verdadero kart y que no es otro que la atracción. No se siente tampoco muy muy fuerte porque este periférico en particular está pensado más como para los niños. El profesional, tengo entendido... ¡Ay! Miren, tienen esto de acá. Fíjense. Creo saber porque... Bueno, por la pura intuición, supongo que esto es para derrapar. O sea, cuando uno quiere derrapar, presiona estos botoncitos aquí atrás y derrapan. Voy a hacer posteriormente un análisis ya jugando esto, ya viendo si funciona. Sobre todo para los que tengan ganas de comprarlo, pues bueno, por lo menos tengan una buena reseña o una anécdota o sí, una reseña muy 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 particular sin ningún tipo de... ¿Cómo se puede decir? Interés. Y si es bueno, se los recomiendo. Si es malo, les voy a decir las cosas malas que tiene. Pero bueno, eso es lo que tiene. Vamos a quitar tanto el volante. Pon otra vez por ahí la caja, Maggie. Y vamos a ver por acá. Ahora, fíjense, vamos a retirar esta cajita. Y creo que esto no tiene mayor ciencia, mira. Yo pensé que iba a haber más cositas o instructivos. Aparentemente ni manual trae. O creo que lo que quita en un principio. Sí, de hecho esto es el manual. Bien. Aquí están los... Por aquí están los diagramas de cómo se debe ocupar. Seguramente cómo se sincroniza, las especificaciones de los botones. Ya los voy a leer yo y les voy a dar indicaciones sobre qué es lo que nos decía esto. Y podemos observar que en la caja pues ya no hay absolutamente nada. Lo que a mí me llamó la atención, de hecho yo no me pude resistir al comprar... Bueno, cuando vi esto en la tienda no me pude resistir a comprarlo. No fue otra cosa que las imágenes... No puedo ni doblarlo. Son las imágenes que se incluyen. Y estos pedalitos fue lo que a mí de verdad me llamó la atención. Y pues bueno, yo creo que un niño, un adulto como yo, que me gustan los videojuegos. Sus esposas, sus novias, como es el caso de Maggie. Van a ser muy felices con esto. Y esto le va a brindar una total experiencia nueva a lo que es el juego de los cards. Y vamos a ver los pedalcitos. Vamos a ver cómo se sienten. Porque el volante, debo decirles que hasta en ese momento no hablé del material. Voy a regresarme tantito a lo del material. El plástico se siente de un material de muy buena calidad. No se siente de un material corriente. Los botones se sienten bien. Digo, no los vamos a estar ocupando todo el tiempo. Pero se siente bastante bien. De hecho, seguramente lo vamos a tener que dejar presionado para correr. Ah, no, porque parecen los pedalcitos. Nada más para los menús. Entonces no se van a ocupar mucho, ¿no? Pero se sienten de muy buena calidad. El cable, pues aparentemente es bastante largo, miren. No sé exactamente de cuánto es, pero tampoco es que mida medio metro como los controles de Nintendo y Super Nintendo Mini, ¿no? Pero vamos con los pedalcitos. ¿Qué rayos es esto? Un cable de teléfono. ¿Ya vieron? Tiene un conector muy extraño. Yo pensaría que iban a ocupar uno de estos puertos de 9 pines o uno de esos conectores USB también. Pero no, miren. Oh, se siente muy, muy bien. Méteme la mano ahora sí. ¡Ay, sí! Digo, tampoco se siente así como que demasiado fuerte. Les suelo mencionar, esta es como la versión de niños. Ambos tienen la misma resistencia. No tiene mucha, pero no tiene tampoco poca. Se siente bien. En la parte de abajo no tiene absolutamente nada. Y pues bueno, vamos a ver dónde se conecta esto, ya que tenemos aquí los dos periféricos. ¿Le encontraste? Ah, aquí está. ¿Dónde tendrá? Ahora sí que el puerto... Ah, aquí está. Bien, vamos a conectarlo. Y, en teoría, así es como va a quedar. Y este es el unboxing que tenemos del volante de Mario Kart, de la compañía Hori. De primera impresión, ¿tú qué opinas? Ahora sí que como alguien que no es especializado en videojuegos y que simplemente tiene... ¿Le gusta Mario Kart? Como alguien que simplemente le gusta Mario Kart, ¿qué opinas? Se ve muy lindo, se ve atractivo. Veremos qué tal funciona y ya lo quiero probar. Y pues bueno, no vamos entonces a quitarles más tiempo a ustedes. Y tampoco le voy a quitar tiempo a Maggie porque seguramente ya tiene ganas de probarlo. Me voy a emocionar mucho. En un ratito, para las personas que nos siguen en Instagram, voy a subir un pedacito de cómo ya está jugándolo. Y pues bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado este pequeño unboxing. Si tienen ganas de que haga la reseña para que ya les diga si vale la pena o no por este dinero, que la verdad no es poco. Pues bueno, se los estaré haciendo. Y si vale la pena este periférico, voy a tratar de conseguir el profesional. Y con esto sería todo. Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Saludos. Suerte.